Música Música Mientras haya sol, habrá luz Mientras haya luz, hay amor Así eres tú, igualita que él, igualita que Igualita al sol Dame más calor Que me siento bien Dame más y más Dame más amor Y en tu corazón Hay mucha emoción Así eres mujer En tu corazón Música 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 Mientras haya sol, habrá luz Mientras haya luz, hay amor Así eres tú, igualita que él, igualita que Igualita al sol Dame más calor Que me siento bien Dame más y más Dame más amor Y en tu corazón Hay mucha emoción Así eres mujer En tu corazón En tu corazón Música 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 Música